La coalición de gobierno finalmente alcanzó un acuerdo por la ley de medios y no se optó por la derogación de la ley completa, tal como estaba previsto en el proyecto de ley de rendición de cuentas, sino que se modificó el artículo 56. El mismo establece la prohibición de los cable operadores de brindar servicios de Internet y con la modificación establece que los titulares de los servicios de comunicación audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros en igual área de cobertura a las de sus respectivas licencias. Agrega, por otra parte, que los servicios deberán resultar técnicas y jurídicamente factibles conforme a la normativa vigente. La iniciativa finalmente fue votada por todos los legisladores de la coalición y aprobada por 55 votos. El Frente Amplio argumentó que no votaron la derogación de la ley de medios porque la norma vigente todavía tiene fortalezas para sostenerse, aunque reconocen que necesita modificaciones.